Pongan atención a lo que tiene esa cabra de ahí agarrado en el cuello. Pongan atención a eso. Miren lo que le están quitando ellos de encima. Pongan atención. Vean. Veanlo. Ahí, mírenlo. ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? Y pon, y miren ahora, miren lo que pasa cuando se le quita de encima. Vean, ellos ahí en ese punto se le desmonta, llamémoslo de esa forma. Y miren para dónde coge, mírenlo, mírenlo ahí va, ahí va, véanlo. Ahí va. Ahí, mírenlo, mírenlo ahí. Ahora ellos se meten hacia atrás y se encuentran con él de frente, pero pongan atención y miren al detalle, porque miren lo que va a pasar ahí. Miren eso. Vean, ahí lo persiguen hacia el agua. Vean. Y el derrobo es más, es más, es más, miren eso. Venlo, venlo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Es ahí cuando él sale corriendo hacia aquel lado. Mírenlo, 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 ahí está. Veanlo, veanlo por dónde va. Mírenlo ahí. Eso. Y en ese punto, él como que se les mete detrás de la piedra esa. Ellos, no sé, parece que se les pierde en un momento, pero dejan la cámara puesta para ver cuando él salga y miren lo que nos encontramos. Pongan atención. Veanlo. Ellos dejan la cámara ahí quietecita y mírenlo dónde lo encuentran.